¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la vida, a la fiesta, a este programa. ¡Arriba, suda! ¡Palmas, palmas, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Va, arriba! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Venga, papá! ¡Eres la reina del canto! ¡Va! ¡Al centro de la pista! ¡Vamos, al centro! Es Soraya, ¿no? Total, totalmente. Soraya, pero con otro modelito, ¿ah que sí? Estupendísima. Bueno. La mejor. Bienvenida, Sonia G. ¡Un aplauso para Sonia G! ¡Vamos! Gracias, Manu y Ari, luego iremos a hablar porque vienes a hacer un número, pero vienes a hablarnos de que estás en el teatro, ¿es así o no? Claro, estamos de temporada. Pues muy bien. Así que luego hablamos. ¿Qué te parece si comenzamos con música? Cuando quieras. Pues como si Tom Jones se reencarnara, ¿no? Jordi Arcano, ¡un aplauso para él! ¡Vamos! 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 You gotta not talk guilty, baby If you wanna impress me You can be too pretty, mama I know how to undress me Let me be your fantasy And baby, you could be mine You just leave it all up to me We can have a good time You don't have to be rich to be my girl You don't have to be cool to rule my world I know vertical side In my car body by which I just don't want to yield an extra time And your kiss I think you better dance now Bravo, un aplauso Viva, viva, viva Gracias, puedes sentarte aquí Jordi Charito, preparando No me digas que toca caldo de Enrique Tomás El caldito de Enrique Tomás Que está exquisito, como huele Yo como buena cocinera ¿Qué crees que tiene el secreto del jamón? El secreto del jamón Es que huele 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 el plató a caldo, ¿sí o no? Oye, ¿quién te ha besado tan apasionadamente? Creo que ha sido la chica que está bailando conmigo Que se llama Butterfly Ah, porque gira, gira la cara Gira la cara Mira, mira, mira Manuel Ari, ¿la ves o no? ¿La ves o no? Bueno ¿Sí o no? ¿Te había besado alguna vez así o no? No, con tanta pasión, eh Con tanta pasión, no Es por la camisa Claro, claro Vale, la propuesta de hoy, pues, es esta Bueno, y en este lugar de recuerdos, tu recuerdo también está Porque ¿cuántos años hace que vienes este programa? Buffson y hace muchísimo No, no, tienes 10 Ah, tengo este Vale, con este ya vale Vale, perfecto Pues sí, hace muchísimo ya, ¿eh? ¿Hace cuánto hará? Hará dos No sé, no sé, tú sabrás ¿Cuántos años llevas en la magia? Llevaré once, doce, por ahí Más o menos Y no queda muy jovencito Sí, tendría Y ahora ya es todo un joven apuesto Bueno, se intenta Y que no solo haces tus propios números Sino que haces números que pones en la venta para grandes magos, ¿no? Sí, sí, sí Desde bien pequeñito Desde 17, 18 años tenía Ya empecé a comercializar mis propios trucos de magia Y a venderlos a multinacionales mágicas Si mal no recuerdo has trabajado bastante con el Mago Pop, ¿no? No, no para, ¿eh? No para, no para Sois rivales en los teatros No, no, no Claro, no, no Siempre es... Además que es imposible competir contra alguien así, ¿no? Porque en cuanto al panorama nacional Yo diría que prácticamente mundial es muy difícil llegar a donde está él Porque es todo un crack y merece donde está La verdad es increíble Y luego también los medios No es lo mismo estar en cadenas como las que estoy yo Que estar en la 1, en la 5, pues lo mismo tú Bueno, cosas que envidiar, ¿eh? Seguro que sí de ti Bueno, tenemos que invitar a los amigos que viven en Cataluña Para que vayan a verte en el teatro con una obra que se llama Inexplicable Correcto Sí, sí, estaremos en el teatreneu todos los domingos a las 5 de la tarde Todos los domingos de marzo Hasta marzo Hasta marzo O sea, en marzo En marzo empezamos Ah, en marzo En marzo empezamos Solo el mes de marzo Solo el mes de marzo Todos los domingos creo que son 3, 10, 17, 24 y 31 Son 5 Son 5, ¿son? Sí, sí 5, correcto Pues ahí estaremos todos los domingos a las 5 de la tarde dando batalla con Inexplicable Luego tenemos unas imágenes que nos demuestran lo que pasa en Inexplicable Puedes adelantar algo o me lo adelantarás luego Como quieras Sí Hacemos un pequeño spoiler Muy pequeño Muy pequeño Luego, después de ver tu número Luego, luego Exacto Bueno, pues nada, esta noche también en este programa Ricardo Mora y él El gran Cúrsavoy, el rey del silbido ¿Lo conoces o no? No, no me suena ¿No te suena? No No, 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 no Y ahora sí, le ponemos música con la voz de Sonia G. ¡Un aplauso para ella! ¡Vamos, Sonia! My eyes, I'm not the first to cry I'm not the first to know There's just no getting over you I know I'm just a fool Who's willing to sit around I'll wait for you But baby, can you see There's no one else for me to do I'm hopelessly devoted to you But now, there's no way to hide Since you pushed my love aside I'm out of my head I'm hopelessly devoted to you I'm hopelessly devoted to you I'm hopelessly devoted to you Bravo, 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 bravo. Y te has ganado una taza de caldo, puedes sentarte, ¿no? Se ha ganado una taza de caldo, ¿sí o no? Una tacita claro, claro que sí, ahora va bien para los resfriados, claro ¿Cantas de los 50 a los 90 tú, Jorge? Yo sí, hago un poquito de todo, hago Tom Jones, Elvis, pop de los 80, 60, 70 Vamos, a servicio del consumidor Un día nos tienes que hacer a Elvis, ¿eh? Cuando quieras, encantadísimo Bueno, pues nada, ¡arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres cheno ahora! Le di una hueca casi congelada Reflejado está en su cara lo que dije de él Y como un rayo solo dio la vuelta Me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Por fin preguntas cómo me llamaba La verdad hubieses empezado con buen pie Comprenderás que yo no te conozco Pero me mueve Para Butterfly Me voy a la presentación de Izaro Hoy en Tony Rovira y tú La cantautora Izaro Viene a presentarnos su último disco Cero de enero Que es una joya que mira al futuro Desde un viaje interior Con estilos pop y electrónicos También nos hablará de un tour Que consta con nueve fechas Por toda España En grandes auditorios y salas Recibamos con un fuerte aplauso A la cantautora Izaro Aquí está Y además con un trabajo bellísimo Cero de enero Cero de enero Qué guapa la portada, ¿no? ¿Verdad? Como un poco mística, mágica Como el Yeti de la alta montaña Bueno, eso es que has viajado dentro de ti, ¿no? Has hecho este recorrido espiritual tan hermoso Que es viajar dentro de nuestro universo, ¿no? Sí Para mí, después de la pandemia Como que llegó un punto con la gira anterior Que me pasé un poco de cansancio Y me empecé como a encontrar triste Y se empezó como a erigir una montaña Y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Pero triste por qué? Porque me pasé de rosca de cansancio Y me empecé como a sentir como que Para qué cansarme tanto, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque no alimentabas tú y yo Fíjate tú Seguramente, ¿no? No, guardabas aquellos pequeños Para mí, eso es Momentos de la vida para serenarse Y saber dónde estoy Sí, sí que me empecé como A alterar un poco con la sobreexposición Como intentar encontrar tu lugar Mediáticamente, ¿no? Que es complejo Y necesitaba un poquito de descanso Sí, para mí, yo Tú eres del País Vasco, ¿no? Sí ¿Pero llevan a un ritmo más acelerado que aquí? ¿También en Cataluña? No lo sé Pues realmente no sabría compararlo Pero tampoco vamos tan rápido ¿No? Pero bueno ¿Eras tú que ibas rápida? La industria musical yo creo que va muy rápida Va como todo muy frenético, ¿verdad? Como que... Como quemando las cosas muy deprisa Sin dejar tiempo a que se disfrute de algo Que es bueno, que cuesta tanto de conseguir Todo se hace viejo muy rápido Cualquier tipo de parón Se considera como que ya luego el algoritmo No te busca tanto Es complejo poder parar Poder como tomarte tus respiros Y yo necesitaba tomarme un respiro Y este ha sido mi respiro ¿Y estas canciones entonces de qué hablan? ¿Qué has encontrado viajando dentro de ti? Pues mira, yo me subí la montaña Que yo me encontré Me encontré con mucha ira Que para mí era algo curioso Nunca había escrito como desde la ira Como mi persona, como artista Era la primera vez que me pedía el cuerpo Escribir desde mi persona como artista No solo como persona Entonces sí que tiene como Todas las canciones están en un tracklist de la montaña Y hay una subida dura Que tiene como más electrónica Donde saco como la garba El garbo La garba Y luego tiene como un punto de perspectiva De estar en la cima De poder ver las cosas Con otra serenidad Y luego está el sanar Que es el bajar Entonces digamos que estas canciones Nos pueden ayudar a sanar el alma Yo creo que sí Cada uno Ayudan a despertar quizá Sí Cada uno en su viaje Igual ya has comprendido Que tienes una misión en la vida Cuando uno viaja dentro de sí Y descubre la profundidad del yo interno A veces pues Escucha esa voz que habla a través de la tuya Que te dice Bueno tú Tienes que trabajar Para el servicio de la vida Realmente creo que también entendí Que la vida en realidad no tiene sentido Entonces que tampoco Volvernos locos En encontrarle un sentido Como súper cerrado Cuando realmente solo tenemos tiempo ¿No? El tiempo que se nos dé Y la última canción Se llama Todas las horas que quedan Y para mí es como la reflexión De decir Tenemos ciertas horas Y todas las que quedan Van a pasar Es inevitable Entonces realmente Habitémoslas ¿No? Cuanto podamos Te has convertido en una muchacha muy profunda ¿No? Porque eres muy joven aún ¿No? Bueno treintañera ya Ah treinta Bueno Treinta años Eres muy joven Sí O sea que Ya con esta sabiduría de vida Si la aplicas Que a veces nos olvidamos de aplicarla Eso es Y ojalá me dure Con las prisas Sí ¿A que sí? Sí, sí, sí Si la aplicas Pues tu trabajo va a ser impresionante Bueno Ojalá Ya pasan cosas que demuestran Que hay algo grande en tu misión ¿No? Que es llegar a mucha gente Y llenas teatros Creo que eres la primera mujer Que ha llenado un teatro muy importante El velódromo en Donostia Bay Sí Para mí fue un hito muy importante Realmente ahora Cuando estuve como muy cansada En la gira anterior Llegaba a los conciertos un poco reacia No sabía si quería ya dar más de mí No guardarme Y ahora Que ya soy más consciente De que las cosas pues suceden Pero no van a suceder eternamente tampoco Aprovecho cada concierto Y es como otro concierto más Que me guardo para el recuerdo Que ya ha sucedido Y va a estar para siempre sucedido ¿No? Y para mí es una gozada Que la gente venga a verme Sí Cero es el single de todas maneras ¿No? No lo has hablado de él La intro Sí Es como una intro Sí En donde se descubre un poco El ser de la montaña Como para mí cero de enero es Poner en ¿No? Coger todos tus engranajes Y ponerlos como a cero Porque yo hice justo este año 30 años Y para mí era importante Hacer un Aisaro 3.0 Como Poder empezar fresca Una nueva década Y eso es un poco pues Si todo el asunto montaña El asunto frío Como El asunto yeti ¿No? ¿Lo ves tú o se enseña? Como Poder estar midiendo un poco La sobreexposición Y Paradise fue la El primer single Que marcó un poco Tu camino Hace ya Bastantes años Es la primera canción Que escribí Con guitarra Y de repente Claro Empezó a tener visitas De más gente De la que yo conocía Y yo decía Toda esta gente Que ve mis vídeos ¿Quiénes eran? Y ahí empecé un poco Pensé Ostras pues igual Tengo algún tipo de Interés Para la gente Pero cuando te diste cuenta Entonces que querías ser cantante Hombre cantante Yo soñaba con ser cantante Desde niña Yo en mi cabeza Ya hacía canciones Siempre Y mi poemas Yo iba cantando En mi día a día Pensaba que todo el mundo Íbamos haciendo cancioncillas Luego me di cuenta que no Pero ya en la universidad A una Chica de mi curso Le tocó una guitarra En una tómbola No la quiso Me la dio Y escribí esta canción Y luego tras cinco más Empecé a tocar en bares Estuve un año tocando sola A todos los sitios Que me llamaban Y luego en 2016 Hice mi primer disco Y ahora estamos presentando El quinto Y esta canción También fue elegida Para una película ¿No? La banda sonora de Picadero De Picadero Sí Que se presentó En el festival de cine De Cinemaldia Y para mí fue como Bueno pues empezar a entender Que sí que podría entrar ¿No? En ese ecosistema De la cultura y del arte Y fue bonito Para mí es una canción Que le tengo mucho cariño Bueno pues nada Nos vamos al otro lado Del cabaret ¿No? Eso es A compartir con todas Aquellas personas Que yo quiero que Quieren saber más de ti Sígueme a través De las redes sociales Y opina Ahora No hay nada mejor En la vida Que desconectarte De la realidad Que te envuelve Y viajar Como ha hecho ella Y Sara Dentro de ese yo interno Cuando lo haces Te das cuenta Que estamos rodeados De mucha belleza De muchas cosas bonitas Que la vida nos regala Y nos propone Y que realmente Son las que no vemos Y nos perdemos En un mundo De cosas banales Que nos tienen Preocupados Y ausentes No solo de la verdad Sino de la razón De vivir De las emociones De los sentimientos En definitiva No nos permiten Caminar por ese Camino del amor Que es por el cual Estamos destinados aquí Para caminar El camino del amor Mira Y si vives en el amor Encuentras Pues eso La razón de ser Y la virtud En las cosas Más sencillas De la vida Que Dios Te las ofrece En el camino Y nosotros Criaturas humanas Perdidas en el horizonte Dejamos de verlo Súbela Viajar dentro De nosotros Es tener la capacidad De ahora poder Dirigirme a ti Y decirte Aquellas palabras Que fluyen Desde lo alto Porque hace un momento No sabía Que es lo que tenía Que decir O sea que Déjate llevar Por tu yo Camina Por el amor E intenta ser feliz Porque esta vida Siempre Les comento A muchas personas Que en el fondo Es tan corta Que no hay tiempo De nada Y en definitiva Tampoco sabemos Cuánto tiempo Vamos a vivir Pues vamos a A vivirlo intensamente Y vamos a disfrutarlo Y vamos a disfrutar Del momento De compartir Ese tiempo De televisión Con ella ¿Te parece bien? Ahí la ¿Se la manager? ¿Manager? ¿Sí? ¿Te parece bien? Que la hagamos entrar Y que la subamos Al trapecio ¿Sí? ¿También? Bueno pues nada Va a sonar La voz en el cabaret Y entra ella Como un cañón Buenas noches Bienvenida Arriba Vámonos Vámonos Descate o no Me invade la curiosidad Tengo una pregunta Tengo que me invade Me invade la curiosidad ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? La felicidad ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? La felicidad Huele a tormenta De verano Seguro Un color azul Oscuro Seguro 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 ¿No? ¿Sí o no? Bueno Cauta 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 Porque tienes que tantear el terreno ¿No? Eso es Un poquito sí Por si acaso Bueno ¿Y qué crees que pasa aquí? ¿Qué puede pasar aquí? No sé Veremos Pero esto está muy divertido ¿A ti le te gusta? Esto está muy divertido ¿Sí? Sí No sabes lo que va a pasar ¿No te gusta? No sé lo que va a pasar No sabes No Realmente Dejarse llevar por el momento Me es difícil Que lleguen sorpresas ¿Te gusta tener las cosas? Bajo control Bajo control Controladas He visto en un momento las cuerdas ¿Por qué te gusta atar tanto las cosas? No lo sé La verdad Tengo que empezar a soltar un poquito más Fíjate Es que no podemos estar atados a nada No Tampoco Pero bueno Tener como las cosas en esto ¿No? Controladas ¿A ti te gusta más sorpresa o más descontrolado? A mí me gusta improvisar Lo que surja ¿No? Sí, sí Porque según el momento Tienes una vibración o otra Y entonces pues aquella vibración te permite hacer lo que quizá en otros momentos no harías Correcto Y si quieres hacer lo que haces siempre porque es lo que tienes controlado No vives eso nuevo Hoy es un nuevo amanecer ¿Sí o no? ¿Qué te gusta más sorpresa o más descontrolado? Muy igual ¿Qué te gusta más sorpresa o más descontrolado? En este momento ¿Qué nos vas a cantar? Pues mira, os voy a cantar una canción que se llama Iparraldera Que significa al norte en euskera Que es para mí un poco la relatividad del norte ¿Qué es el norte? Y yo en mi cabeza me imaginaba que si empiezas a caminar hacia el norte En algún punto volverás otra vez al mismo sitio No es completamente cierto Porque no, en el polo norte no hay como más norte Solo hay sur, creo Algún físico ya me corregirá Pero bueno, en mi cabeza Como poder volver siempre al mismo punto con otra perspectiva ¿Qué es el norte? Y un poco eso Bueno, pues nada Bienvenida al cabaret, señoras y señores Con energía, con fuerza ¡Vámonos! ¡Sáquense un poder de mano! ¡Arriba! Y una vez en el cabaret vamos a hacer repaso de tu historia ¿Te parece bien ya? Porque es una historia de 10 años ya 10 años ya 10 años, 10 años luchando Izaro Andrés Zalayeta es una cantautora y directora española Nació el 31 de diciembre Por eso tiene la emoción de que cada día es un nuevo comienzo Sus inicios en la música empezaron al finalizar sus estudios Y seguidamente lanzó su primer tema Paradis, tocando la guitarra Que se convirtió en banda sonora de la película Picadero Su primer disco, OMK, habla de su mundo interior Y posteriormente llegó Isoni Ha conseguido convertirse en la primera mujer En llenar el velódromo de Anoeta de San Sebastián Y también teatros como Cursal, Arriaga de Bilbao Y el Teatro Principal de Vitoria Como directora ha dirigido el protagonizado Lía Moyari Eftia, con Limones de Oro Consiguió ser el segundo disco más vendido de España Hoy la tenemos en el programa Presentando su último disco Cero de Enero Que ha sido fruto de su última mirada Hacia el interior Y aquí está lo prometido Y parraldara ¡Gracias! 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 Sato si barraldara Gordekodizotechevat Sato si barraldara Gordekodizotechevat Sato si barraldara Gordekodizotechevat Dara David de María dejó un recuerdo como este de este lugar Viene por primera vez, se lleva una impresión siempre muy bonita y muy especial Y ojalá más programas como este Con tanta cabida en la espiritualidad A la música, al arte, a la expresión Y al alma Si pudiera elegir la manera más precisa El lenguaje de la piel Ese que yo elegiría ¿Ya lo has puesto? ¿Tarareo justo o tarareo? Justo lo único que no ¡Súbela, súbela! ¡Saludero, saludero, saludero, saludero! ¿Vamos a ponerle un poco de caldo o no? ¿Va bien para la garganta? ¿Va bien el caldo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dice que sí, Jordi? Pues... ¡Hala, Charito! Un poquito de caldo de Enrique Tomás Y mientras vamos a saborear el caldo Nos vamos a la publicidad Vete preparando un número de magia espectacular, ¿no? Preparadísimo Siempre hay que estar preparado ¿Vas a hacer desaparecer a alguien? ¿Qué vas a hacer? No, de momento no De momento no lo ahorramos Si no, luego es un follón ¿Pero nos va a sorprender este número de magia? Sí, sí, lo intentaremos Bueno, pues nada Mientras van tomando el caldo Me viste de culo Ahí está la publicidad El jamón de Enrique Tomás Si hay algo que he aprendido Es que aunque la vida te lleve muy lejos Siempre buscaremos la manera de estar cerca Cerca de esos momentos tan nuestros Cerca de ese papá que nunca te cansas de escuchar De ese abrazo Cerca de aquello que te hace sentir vivo De tu gente De tu casa Y es que cerca es el mejor lugar del mundo Y a veces está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos Enrique Tomás Siempre cerca Terra Mayor Construimos ilusiones Adaptamos tu vivienda A tu necesidad Cambiamos tu vieja bañera Por un fantástico plato de ducha Nuevo Restauramos Y acondicionamos Naves antiguas ¿Quieres hacer reformas en general? Ponte en contacto con nosotros Terra Mayor Hacemos realidad Tu sueño Consigue la nueva novela policíaca De Sonia Domingo El canto de la grulla Basada en hechos reales Narra los crímenes ocultos de Torre Baró Búscala en Amazon El canto de la grulla Ven a conocer el restaurante Salamanca En la calle Almiral Cervera Número 34 En el barrio de la Barceloneta Ofrecen a sus clientes Una cocina marinera Donde destaca entre sus entrantes Un exquisito jamón ibérico extra Consejo No se vayan de la ciudad Sin haberse hecho una foto Con Silvestre Otra tradición en Barcelona Restaurante Salamanca Líderes en cocina marinera Desde 1971 Tengo que seguir presumiendo De ser gitano Y de vivir en la tradición gitana ¿A que sí? Yo presumo de ser tu amigo Y de venir aquí Yo creo que, sabes, ahora estoy perfectamente Sé lo que soy Sé lo que quiero ser Y tengo lo que tengo Tú lo has sabido lo que eras, ¿no? Sí, sí, sí Tú lo has tenido muy claro Es una canción que me estoy inventando ¡Vamos! 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 A place Where nobody dare to go The love that we came to know They are in Shannadu And now Open your eyes and see What we have made is real It came to know It came to Shannadu A dream of that we're all around A million lights are dancing on Than you are A shoot and star A never lasting you hold And you're here with me Eternally Shannadu 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 Now we are here In Shannadu 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 Y only your lights will shine For you Shannadu The love that we are in Shannadu ¡Bravo! Gracias ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bueno, yo veo que cada vez más los cantantes cantan canciones tocando la espiritualidad Lo más lindo, lo más hermoso que día a día las personas están despertando ¿Verdad? ¿Tú te sientes despierta? Yo creo que yo me siento despierta ¡Qué belleza! O sea, me gusta mucho lo que has conversado porque te identificas muchísimo a los que estamos despiertos Y yo soy una de ellas, las que invito a todas las personas a que despierten Y nos convirtamos en ese humano luz que tenemos que despertar de conciencia y espiritual en el aquí y en el ahora ¡Qué belleza! Y me encanta que sigan cantando canciones así de espiritualidad Yo también pronto voy a sacar una canción para mí Que relacione con lo siento, perdón, te amo, gracias, un oponopono ¡Qué lindo, ¿verdad? ¡Mirio Ordóñez! Bueno, tenemos el mago preparado y vamos a hacer magia, ¿sí o no? ¡Adiós! Pues vamos a la presentación y enseguida nos llena de magia Igual que pasan al Teatro Neu de la ciudad de Barcelona Ahí estamos Hoy en Tony Rovira y tú, el mago Lari Que nos viene a presentar su último espectáculo, Inexplicable Y lo podrás ver todos los domingos del mes de marzo en el Teatro Neu de Barcelona Lari tiene gran recorrido dentro de la magia, ya que ha trabajado con magos como el Mago Pop, McLari, entre otros Así recibimos al Magiari y su espectáculo Inexplicable Un aplauso porque estamos ahora como si fuera el escenario del Teatro Neu Exactamente igual ¡Adelante, señor Magiari! ¡Adelante! Bueno, vamos allá Oye, Tony, pero antes... Tío Vienen preparados Claro, exacto Entonces hoy, ¿qué te parece si hacemos ese tributo? Pero dilo porque creo que no se habrá oído porque no tiene micrófono ¿Quién es? No, no, tú, tú Harry Houdini, exacto, Houdini, Houdini Harry Houdini fue uno de los mejores escapistas del mundo, ¿no? A él lo ataban con grilletes, cadenas, candados... Pero uno de los mejores, no el mejor No, yo diría que el mejor, también el mejor Entonces le ataba con grilletes, cadenas, lo tiraban al mar y siempre se escapaba Era una cosa increíble Un poco más de aquí Aquí, va bien Entonces vamos a hacer hoy el... Exacto, entonces vamos a hacer un pequeño tributo a Harry Houdini ¿Qué pasa? En cada escapismo hay una víctima Lógicamente, Tony, no voy a ser yo, ¿entiendes? Va a ser Jordi en este caso, así que Jordi ¿Quieres venir? Un aplauso para Jordi, por favor Jordi, ¿cómo estás? Bien, muy bien Tony, igual le vas a tener que aguantar el micrófono un momentillo Te comento por qué Jordi, hoy estás listo, pues has venido a escaparte, tío Pues soy muy grande, a mí me pillan enseguida No, pasa nada, mira Vamos a utilizar esto ¿Sabemos qué es esto? Unas esposas Sí, pero no son las típicas esposas convencionales que usamos los magos No, 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 son esposas para los dedos gordos de la mano Son curiosas, ¿no? Son guay De todas maneras es bastante importante comprobar que son normales Que no tienen ningún tipo de, yo que sé, botoncito secreto o algo Comprueba, comprueba Está correcto todo, no tiene nada Cierra, abre, cierra, tú vas a ir tus experimentos Jordi, eres un artista, Jordi Esto es una maravilla, ¿eh? Maravilla Tony, cualquier cosa, mira, he traído por aquí en mi bolsillo izquierdo de la americana Están las llaves, ¿vale? Si pasa cualquier cosa, te pido que nos liberes No las pierdas, ¿eh? No, no, aquí están, ¿vale? Tony, tú acuérdate porque yo tengo un poco de tal Entonces, mira, vamos a coger por aquí las esposas Y hoy Jordi se va a escapar, ¿estás listo, Jordi? Venga Tú di que sí, que hay mucha gente mirando, ¿eh? Venga, pon así los dedos, los has traído, ¿no? Venga, entonces yo te voy a esposar así, ¿vale? ¿Te han esposado alguna vez, Jordi? Bueno, no contestes, que también hay mucha gente mirando y tal Ahí, Jordi, bien Comprueba que es bastante complicado Complicadete, ¿eh? Es una putada, sí, sí Es una putada, ¿eh? Además, este número mola porque cada vez que pasa el tiempo, cada vez que pasan los minutos No se las podrías sacar, ¿eh? Exacto, no, no, los dedos bordos acaban morados y luego se caen al suelo, ¿eh? Ah, caen No es mal que me la ha puesto en el dedo Luego es un problema, no hay que recoger y todo No, no, no Entonces, Jordi, para cubrir el misterio, yo he traído por aquí un pañuelito que dicen que perteneció a Harry Houdini Toma ya Sí, sí, literalmente, mira, aquí están sus iniciales, JJ Venga, yo te tapo así Entonces tiene poderes, ¿no? Desde luego, ahora Jordi ya está preparado, ¿estás listo, Jordi? Tenéis que contar conmigo a la de tres y Jordi se va a escapar, venga, venga, va ¡Una! Todos juntos ¡Dos! 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 Ya te dije que era mal, mal, mal escapista Jordi, vamos mal, ¿eh? Espera, no, es que Jordi está improvisando, está haciendo el truco de los pulgares que cambian de color, ¿eh? Negros, rojos y luego se caen, entonces para que no pase eso te voy a cubrir otra vez Va, ahora sí, ¿eh? ¡Una! ¡Dos! 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 Y ahora sí que sí, vamos a ir... No, Jordi, no es el caso, ¿eh? No, es que es un tío muy rápido, se ha quitado las esposas y se las ha vuelto a quitar, eso es maravilla, ¿eh? Estoy preocupando, ¿eh? Ya, ya, por eso, no te preocupes Este dedo ya empieza a volverse morado, ¿eh? Sí, sí, ya lo estás viendo, ¿eh? Yo te voy a liberar, Jordi, ahora sí estás bien, ¿no? Sí, ahora sí Ahora sí, ahora ya respira, ¿eh? No te estaba la gracia del número No, no, espérate, esto no es una tontería, yo te dejo aquí, Jordi Esto no es una tontería, las llaves donde siempre Jordi, no te vas a escapar tú, como has comprobado, me voy a escapar yo, ¿bien? Pero ojo con lo que voy a hacer, no solo me vas a escapar y me voy a escapar, sino que vas a coger una carta de la baraja de póker y la voy a encontrar Más fácil The two things at the same time Toma con mi inglés de Hospitalet, que no está mal, ¿no? Vamos por allá, antes de nada vamos a escoger la cartita Hay cantidad de cartas en la baraja, pues hay picas, tréboles, diamantes, rombos, hay muchísimas por aquí Creo que se pueda apreciar bien ahí en cámara, ¿sí? Ahí Entonces voy a mezclar así un poquito Y ahora, Jordi, ¿tú qué tal controlas el tema del inglés y tal? ¿Bien, mal, regular? Bien, bien Sí, ¿eh? Good, good Yo voy a cortar y tú, pasando así, tú me dices stop cuando quieras, esa es tu única función, ¿vale? Venga, cuando quieras Stop ¡Qué centro de Brighton! Muy bien, coge la carta, la muestras a todo el mundo, yo no voy a mirar a ninguno de los monitores, ¿vale? Mira hacia el suelo Hay que acordarse muy bien de la cartita, ¿vale? ¿Sí? Jordi, ¿la han visto todos? Creo que sí, ¿eh? ¿Ya la habéis visto? Vale, Jordi, déjala tú mismo, me dices basta y la colocamos por ahí Ya está ¿Ya la has colocado? Qué tío más rápido, ¿eh? La manera más rápida de arruinar el número de magia en televisión ¿Has visto? Qué broma, tontorón Me voy a escapar, pero antes de nada me tienes que esposar ¿Quieres esposarme tú o quieres que me espose alguien de aquí? No, que me espose cualquiera, una chica más guapa que yo, hombre Bueno, eso es elección tuya, lo que tú quisieras Sí, sí, sí Pon tu mano derecha así, así en plana, eso es, y te voy a pedir que sujetes aquí la barajita Mientras tanto, tú espósame ahí, tú como si no hubiese mañana, tú sin miedo Ahí, perfecto Que esté bien apretado, ¿eh? Sí, sí Que a mí me apretó mucho Sí ¿Has escuchado el último clic? Sí Era mi hueso, pero está bien Entonces, con esa manita tú me puedes tapar, ahí está, como puedas Como puedas, como sepas Más o menos, ¿eh? Y ahí vamos al lío Tony, ha llegado el momento más especial Me voy a escapar ¿Estás listo, Tony? Yo sí ¿Y tú también, Jordi? Sí, sí, sí Tienes que cubrir muy bien de esta zona, si no cubres se ve todo el truco, ¿sabes? Entonces, destapa, destapa en un momento, Jordi Que no he hecho nada, que estoy atado, ¿eh? Tapa, 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 Jordi, tapa Vuelve a tapar ahí, ahora sí Jordi, pero digo así, ¿sabes? Un poquito Jordi no lo entiendo Destapa, destapa un momentillo, Jordi Yo creo que todo el mundo ha pillado la broma, menos Jordi, ¿eh? Pero Tapa, tapa Haber estudiado No, Tony, ¿sabes lo que pasa? ¿Entonces has visto lo que yo he visto, Jordi? Sí, sí, sí Estoy flipando ¿Sabes lo que pasa, Tony? Pero en este momento la gente se piensa, no, es que el mago usa la llave No, el mago no usa la llave Yo Le voy a dar la llave Exacto, le voy a dar la llave a Jordi Y ahora sí Ha llegado el buen No te muevas, ¿eh? Jordi, por lo que más quieras Voy, ¿eh? Uno, dos, tres Sucedió la magia ¿Lo has notado, Jordi? Sí, vamos Sí, es mentiroso el tío, ¿eh? Bueno Jordi, con mucho cuidado quiero que saques todas las cartas de la baraja Y compruebes que efectivamente la carta de Jordi habrá desaparecido Porque no habrá ningún ¡Hala! Pero si están dentro las esposas Espera, un momento, espera ¿No hay cartas dentro? No, no, mira, mira Pero vamos a ver, Jordi, uno A ver, a ver, espera, espera Si hay estas de las esposas que me están atando los pulgares Jordi, por favor Sí Una sola Una sola carta, pero Jordi, Jordi, podría ser cualquier carta, ¿verdad? Por primera vez, ¿qué carta era Jordi? El Cuatro de Corazones. El Cuatro de Corazones, ¡el Cuatro de Corazones! ¡Bravo! ¡Bravo, Jordi! Un fuerte aplauso para Jordi. Esto me lo veo para mí. ¡Cuántas gracias! Este número es genial, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, señor. Está guay, ¿has visto? Números como estos podrán ver en inexplicable. Inexplicable, inexplicable. Cuéntales algo más, antes no vayas a poner el trailer. Inexplicable es un espectáculo, yo le llamo, un espectáculo de magia muy participativo, muy interactivo con el público, en el que se van a vivir muchas cosas inexplicables, como ya bien dice el título. La gente participa de manera muy activa, trato muchos principios inexplicables, como por ejemplo el tema de las pirámides, cómo se crearon, trato conceptos un poco más profundos. Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Incluso historias de terror, Tony, se cuentan. Entonces hay que ir. Hay que ir, estaremos todos los domingos. En el mes de marzo. De marzo. No estamos ahora en fin. Exacto, a las 5 de la tarde en el Teatre Neu de Barcelona, a la Barrida Gracia. Así que ahí estaremos, dándolo todo. Pues mira, vamos a ver las imágenes de este espectáculo. Lo inexplicable siempre ha sido un reto para la mente humana. Las reacciones de quien experimenta lo inexplicable son muy curiosas. Algunos se llevan las manos a la cabeza, otros se quedan paralizados por el asombro. Incluso a muchos les da por reír. De uno de los ilusionistas más creativos y virales del momento, con más de medio millón de seguidores en redes sociales, nace un nuevo y revolucionario espectáculo de magia. Inexplicable, el nuevo show de Magia. Un aplauso, ¿no? Más de medio millón de seguidores. ¡Hola! ¡Qué cosas, eh! Combinamos la música, la magia, el amor, la alegría de vivir. ¿Sí o no? Lo inexplicable, intentando explicar lo inexplicable. Todos intentamos hacer lo mismo. ¡Qué belleza! ¿Iras a verlo o no? Pues si puedo, sí. Bueno, a ver si haces recorrido, ¿no? Y te vas de gira, y te vas a Bilbao, y te vas a Madrid, y te vas en tantos puntos que nos ven de toda España. Ojalá, a ver si hay suerte, Toni. Claro que habrá suerte. ¡Querer es poder! ¿Ah, que sí? A veces sí. ¿Tú lo has hecho así? Sí, sí, sí. Hay que querer desde luego. Para venir a un teatro, querer es poder. Seguro que antes lo has deseado. Sí, sí, claro, está claro. No siempre se puede, pero hay que querer primero. Bueno, después de un trabajo bien hecho, pues llega la recompensa. ¿Vamos a hablar con su señorita Astrolo? Así es, por supuesto. Claro que sí. Pues voy a poner la presentación y enseguida la astróloga Milie Ordóñez nos regala su sabia de vida. Por favor, prepárenme. Lamentablemente, la vida no se te va a dar. Hoy llega a Toni Rubírez y tú la guía espiritual y astróloga Milie Ordóñez. Ella es una figura televisiva en Ecuador, su país donde la siguen miles de personas que no se pierden sus consejos del día a día. Y también desde la pantalla, transmite energía positiva y fomenta el amor y la magia de vivir con predicciones afortunadas de la vida y un poco alquimista. Recibamos con gran cariño a Milie Ordóñez. Yo veo mucho rojo en este plato. Usted va de rojo, yo voy de rojo. Rosas y tulipanes rojos. Por supuesto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un inmenso abrazo de luz a todo mi querido público en España entera y por supuesto en Latinoamérica. Que día a día me siguen, me ponen like. De verdad que estoy súper contenta de aportar todo mi cariño para todos ustedes y la sabiduría. Y bueno, estamos en horas para iniciar el año del dragón de madera. ¿De madera? Claro, el año del dragón en el horóscopo chino. Y por supuesto es un año que va a traer las sorpresas que tú no te imaginas. Lo más importante del año del dragón es el renacimiento, la transformación, la abundancia y prosperidad que va a otorgar. Y los signos beneficiados para este año son la rata, el gallo y el mono. Bueno, yo soy mono. ¿Y yo qué soy? Depende de tu año. Bueno, si no quieres decir en qué año naciste lo puedes googlear o yo te lo digo en secreto. ¿Por qué no puedes decir en qué año naciste? A ver, ¿cuál es el miedo? Si la edad no existe, hay que vivir sin edad. Bueno, yo soy mono pero vivo sin edad. Nadie se atreve a preguntar mi edad porque vivo el aquí y el ahora, disfruto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Tomo mucha agua. Toma agua, toma agua, por favor. Les invito a ustedes, mi gente bella, que tomen agua. Que intencionen el agua, que limpien sus órganos y ya lo saben. En el aquí y en el ahora, siempre conectándose con la espiritualidad. ¿Cuánta agua bebes al día? Mucha. ¿Cuánta? No, dos, tres litros por ahí. ¿Dos, tres litros cada día? Trato de, lo intento, pero bueno. Bueno, me conecto mucho con el agua, cuando me baño, limpio mi energía, me conecto, hablo con el agua porque ella me llena de magia. Pues ahora vendrá una sequía que no podremos bañarnos cada día. Bueno, pero de igual forma, nada es casualidad, Toni. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Y el arroz? Bueno, el arroz, esto que ven ustedes acá en estos momentos, un ritual que les otorgo por el año del dragón de madera. Es muy importante vestirnos de rojo, ya que los colores propicios para iniciar y arrancar el año con abundancia, prosperidad, creatividad y cosas maravillosas es el rojo. Toni se ha vestido de rojo. Como estamos acá, la mayoría con rojo. Claro, porque el rojo es el color de la fuerza, el color yang, el color de la abundancia en su totalidad, ¿ok? Y el dragón es rojo, el verde es lo que representa la madera, por eso es dragón de madera. Y el dorado es para que brillemos, para que nos conecte con toda esa abundancia que tanto queremos, porque estamos en un sistema donde tenemos que salir adelante y con nuestra creatividad, obviamente, buscar, conectar con esa magia y el dorado nos da esa apertura. Este ritual es porque... Un momento, ¿por eso llevas este collar dorado? Ay, mi amor, tengo una fresa. Ah, bueno, pero es dorado el collar. Y también mis aretes son de fresa, así que si me quieres comer la orejita... Bueno, comer la orejita también es que te digan cosas. Ay, claro, exacto, me pueden decir cosas lindas y es muy importante que agarren también fresas y se hagan un baño espectacular en su cuerpo divinamente. Esto no se lo digas al fotógrafo porque viene y se come las dos orejas, ¿no? Ay, no, deja mis fresas tranquila. Aquí tengo mis fresas ricamente y obviamente activadas con la luna, porque yo todo lo que me coloco día a día lo activo con mi luna, desde mi ropa hasta el agua que me tomo, ¿ok? Vamos a colocar rosas, flores, tulipanes en casa. Vamos a hacer movimientos en casa de 27 objetos. Mueve todo lo que tengas de un lugar a otro. No lo tengas en el mismo lugar. Vamos a colocar la flauta en un lado, la cama en otro lado, el mueble en otro lado y hacer movimientos. Eso va a llenar de energía yang y positiva tu hogar. También barrer de afuera hacia adentro. Y llegará la abundancia, entonces. Hay que barrer, Tony. Hay que barrer de afuera hacia adentro para que... Pero llegará después la abundancia. Claro, porque tú vas a colocar el arroz, este arroz junto a una velita. Vamos a encender una vela y vamos a poner una taza de arroz y vamos a agradecer. Gracias, 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 creador, por los alimentos que das día a día a mi vida y a mi hogar. Y el agradecer el arroz, que esto es una de las bendiciones más grandes para el año chino, eso va a traer mucha bendición a tu vida. Luego lo vas a cocinar. Luego de cocinar lo vas a comer, porque vas a comer la gratitud que das para recibir. Se supone que tú estás dando gratitud, entonces lo vas a hacer de esta mejor manera. Es un ritual de abundancia lindo, sencillo, práctico, que lo puedes hacer en tu casa para honrar también tu hogar. Porque las casas también se enferman y pues de igual manera tenemos que agradecer por todo lo que tenemos. También les quiero ofrecer este monedero. Me gustaría que te llamen las personas que quieran saber mucho más. Sí, porque esta es la billetera de abundancia. Hay que cambiar la que tienes. Estoy más que segura que abres tu billetera y está pero increíblemente desordenada. No, mi amor, vamos a cambiar de billetera. Vamos a poner una billetera roja, también amarilla, negra y por supuesto el color madera verde para que atraigas la prosperidad que tanto mereces. ¿Verde o rojo? Rojo, acá lo tenemos. Pero has dicho verde. Verde, porque el verde conecta con la madera. Entonces yo quiero saber si lo tengo que comprar rojo o verde. Todos. ¿Cómo todos? No, 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 una. Rojo. Ahora sé porque no entraba el dinero, porque no tenía billetera. Pero te puedes comprar una roja, te puedes comprar una verde, no pasa nada. Las dos van bien. Si quieres una, una. Si quieres todos los elementos, maravilloso. Pero estas están disponibles a nivel nacional e internacional, activadas totalmente. Ya lo saben mi gente bella. El dinero viene a mí de forma fácil, fluida y cómoda. El dinero trabaja para mí. Yo soy prosperidad infinita y el dinero es imán hacia mí. Así que ya lo saben. Vamos a hacer movimientos, vamos a comprar una billetera de prosperidad, vamos a hacer el ritual del arroz, abrir las puertas de la casa y decir bienvenida a abundancia y prosperidad. Mili, por favor, si quieren saber ampliamente todo eso, lo que tienen que hacer es llamarte a ese número que sale ahí debajo. Mientras ella toca la flauta, toca, toca. Yo me voy a ver, espera, tú toca. Yo toco la flauta y usted se abraza. Tú toca la flauta y no hables, toca la flauta. Yo me voy a ir a ver tu videoclip, ¿te parece bien? Me parece súper mal. Uno que se llama, a ver por favor, no me quites limones de invierno. Ahí está. Es que me gusta. Calcio, calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vao, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente. No tiento a la suerte por miedo a que exista, esta vez no me asusta seguirte la pista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Luego me vas a contar de la gira, porque hay una gira y tienen que tener pendiente a aquellos seguidores que pueden disfrutar de esa gira que comienza aquí en Barcelona, ¿no? En la sala Polo. Sí. Mañana, no sé qué día es hoy, pero mañana. O sea, esta noche en la sala Polo de Barcelona. Eso es. Y después ya nos vamos a Sevilla, Madrid, Tazteita, ¿dónde más? Sí, Iruña, nos vamos también a Austin, Texas, a Dallas, luego volvemos, bueno, vamos a estar dando muchísimas vueltas. En mi web está todo, me podéis seguir, podéis venir, yo os voy a cantar siempre súper bonito, lo voy a intentar siempre y espero que os guste. Qué títulos más bonitos, ¿eh? Limones de invierno. Mira, luego volvemos a hablar un poco más, pero tenemos preparados a ellos, Jordi Arcano y Butterfly. Vamos a ver qué pasa. Spy on me, baby, you satellite Infrared to see me move through the night Aiming on a fire Shoot me right, I'm gonna like the way you fire I love the way you fire Now you found the secret call that I used to wash away my lonely blues So I can deny your lie, cause you're the only one to make me fly Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb And baby, you can turn me on And now don't get me wrong, I'm gonna do you know all Now this bomb's made for love and you can shoot it far Aim your man and target, come and help me not Lovers you can hold me, you're tired You make me slow, I thought you know The road to go to sex me slow And it must react to claims of this And she said that you were not all that Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb And baby, you can turn me on Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb And baby, you can turn me on You can give me more and more content of this car You can turn me upside down, inside out You can turn me on, inside out, inside out You can turn me on, inside out, inside out I can give it to you anytime Cause you're my sex bomb, baby Sex bomb, baby, come on, come on, come on All right Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bond, sex bond, you're my sex bond But baby you can turn me on 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 Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. Bravo ayuda a levantar Jordi. A ella, ¿no? A la bailarina. Gracias, gracias. Bueno, os tengo que dejar a todos vosotros y me quedo con él, con Ricardo Mora y el gran Curro Saboy. Gracias por haber venido. Que sigan la gira a través de tu página web, ¿no? Eso es. Sí, en mis redes sociales, mi página web, todo está ahí. Así que estaré informando y tocando y sin parar este año. Gracias por haber venido. Un aplauso para ella, para Isaro. ¡Hola! Acabamos bailando todos y me voy. Os dejo a vosotros y me voy con ellos, ¿qué? Y hay que abrazarnos. Abrazarnos, venga, ala. Por el año del dragón. ¡Ala, levantaros! Oye, es una maravilla. ¡Venga, Charly! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Por el año del dragón! ¡Por el año del dragón! ¡Hala! Oye, � Oye, es una maravilla. Por el año del dragón muchos abrazos. Y... Y... Si hay algo que he aprendido es que aunque la vida te lleve muy lejos, siempre buscaremos la manera de estar cerca. Cerca de esos momentos tan nuestros. Cerca de ese papá que nunca te cansas de escuchar, de ese abrazo. Cerca de aquello que te hace sentir vivo. De tu gente. De tu casa. Y es que cerca es el mejor lugar del mundo. Y a veces está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Enrique Tomás. Siempre cerca. Si eres amante de la lectura descubre a la escritora Olga Díaz a través de sus novelas como La redención de Logan Mía nada más Edición limitada Una prostituta en tierra santa O Yo Prada Tu Versace Y su última novela Mientras tanto ¿Qué? Puedes hallar a Olga en Amazon y a través de sus redes. Nuevo disco de Gerito Sus mejores 18 canciones Disco recopilatorio con éxitos como Días de Gloria y Espinas o Lo Más Bonito Más Tres nuevas canciones Consíguelo firmado y dedicado en el teléfono 677-289-704 Lo último de Gerito Sus mejores 18 canciones Recuerdo que me decías 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 Recuerdo que me decías